¿Qué crees? ¿Qué estás haciendo? Lárgate de aquí ahora mismo. ¡Fuera! Señorita, mil disculpas. Mire, la verdad, yo solo vine a entregar mi carpeta. ¿Carpeta? ¿Qué carpeta te voy a recibir? Aquí necesitamos gente con presencia, gente con experiencia. Y todas las penas ya es de saber leer. Pero, señorita, ¿por qué me tratas así? ¿Solo porque estoy vestida de esa manera? Para que usted sepa es que no tengo más dinero para comprarme otra ropa. Pero solo vine a entregar mi carpeta, por favor. Tenga. Con mayor razón no te voy a recibir esa carpeta. Aquí necesitamos personas con buena presencia. No gente que ande así, de apropienta como tú. Señorita, debo insistir, por favor. Ahí está, ya. ¿Contento? ¿Ahora sí te puedes ir? Bien, muchas gracias. Con permiso. Hola, amor, ¿cómo estás? No me toques. Quítate. Y dime, ¿ya conseguiste el trabajo, sí o no? Eh, pues, Paulé, la verdad, no. No pude conseguir el empleo. ¿Cómo? Si ahí decía claramente que necesitaban un empleado. ¿Cómo es posible que ni para eso sirvas? ¿Sabes, amor? Las personas se dejan guiar por las apariencias. Solo porque me ven vestido de esta manera piensan que yo no puedo aportar mucho a su empresa. Pero al contrario, yo puedo hacerlo. Hasta mejor. Pero, mi amor, por favor, mira. Escúchame. Dame unos días. Solamente unos días te pido y te prometo... ¡Cállate! Sí, mejor. Lárgate a conseguir trabajo que tienes mucho que mantener en esta casa. Y en especial yo, que tienes que pagar todos los lujos que yo merezco. Y, mi amor, por favor, por favor, mira. No me trates así. Tú eres el único apoyo moral que tengo. Te prometo que algún día tú y yo saldremos adelante. Te dije que te largues a conseguir trabajo. Y cuando tengas buenas noticias, regresas, ¿ok? Y, bueno, cuéntame, Agustín, ¿qué tal te fue en la entrevista el día de ayer? Sabes, amigo, la verdad estoy muy decepcionado. Ni siquiera pude conseguir el trabajo. Además, la secretaria me trató de lo peor solo por mi manera de vestir. Y, además, no pude encontrar a tu amigo, al que tú me recomendaste. De verdad, no lo puedo creer que Denise se haya atrevido a tratarte de esa manera solo por tu forma de vestir. Pero, mira, lo primero que vamos a hacer es que yo voy a hablar con mi jefe para que tú tengas esa entrevista de trabajo que tanto necesitas. Estoy seguro que tú eres la persona adecuada para ejercer ese cargo. ¿En serio, Stalin, harías eso por mí? Ay, amigo, la verdad estoy muy agradecido contigo. Muchas gracias. Pues, claro, mira, el día de mañana nos encontramos aquí mismo para ir a las oficinas de mi jefe y ahí hables tú personalmente con él. Claro que sí, Stalin, con mucho gusto. Paulet, ¿me puedes explicar quién es ese tipo? ¿A dónde vas? Por favor, no me abandones. Yo te necesito, Paulet, por favor. No, Paulet, por favor. Baja la ventana, por favor. No te vayas con él, por favor. Mi amor. Ten, te regalo porque te hace muchísima falta. Ah, y búscame cuando tengas dinero para ver si así puedes mantener a la reina que soy. No, Paulet, por favor, no te vayas. Ey, ¿qué tal, Agustín? ¿Qué tal, Stalin? ¿Cómo has estado? Mira, justamente te estaba esperando. Pues sí, tranquilo, no te preocupes que ahora tengo una reunión con mi jefe. Así que vamos. Vamos, vamos. Pues vamos, acompáñame. Bueno, jefe, déjeme comentarle que este es mi amigo del que le estaba hablando que él quería una entrevista personalmente con usted. Es más, déjeme decirle que es uno de los mejores egresados de la universidad. Y yo creo que es la persona correcta para ocupar la vacante. Muy bien. ¿Me permites tu currículum para revisarlo, por favor? Sí, claro que sí. Aquí tiene, señor. Me parece muy bien y veo que tiene unas excelentes recomendaciones, pero lo que no me entra en mi cabeza es por qué no te han contratado. Yo creo, señor, que no me han contratado por mi manera de vestir. Ya sabe, soy una persona humilde. He pedido trabajo en diferentes empresas, pero me han humillado, me han despreciado. Ya sabe, por mi manera de vestir. Es más, déjeme comentarle que una compañera, no sé el nombre de quién es, pero le trató de la peor manera, solo por su manera de vestir. Y eso a mí no me parece bien. Bueno, como te dije, Stalin, yo tengo plena confianza en ti y toda esa confianza la voy a depositar en tu amigo. Así que, sin más que decir, pues, bienvenido a la empresa y espero un buen desempeño tuyo. Jefe, aquí están los informes que me pidió. Señor, disculpe, ¿qué hace este individuo todo pastroso aquí en su oficina? Pues, para tu información, Denise lo acabo de contratar. De ahora en adelante, él va a ser tu nuevo jefe. Tú vas a estar a cargo de él. ¿De él? Del impresentable este. Ah, ahora veo. O sea que tú fuiste el que lo humilló el otro día al joven. Jefe, es que usted tiene que tener un poquito más de visión, con todo respeto, pero, ¿cómo puede tener a un individuo tan impresentable como este? Lo único que va a hacer es a perjudicar la imagen de la empresa. ¿Sabe qué, señorita? Mejor vaya y recoja todas sus cosas y quiero que se me vaya ahora mismo de mi empresa. No, 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 no. Usted no puede despedirme. Mi currículum es intachable. ¡Que se me vaya de mi empresa, digo! Stalin, Agustín, los espero el día de mañana para que se integre a sus labores. Muchísimas gracias, señor. Le prometo que no le fallaré. Pueden retirarse. ¡Aulet! ¿Qué quieres? Dime. Pues de ti no quiero nada. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué buscas? ¿Sabes? Tengo que darte una noticia. Al fin pude conseguir trabajo. ¿Trabajo? Agustín, qué alegría que hayas conseguido trabajo. Espérate un momento. ¿Sabes? Pero no tengo con quién compartirlo. Pero si aquí estoy yo para que puedas compartir conmigo. ¿Contigo? Deja ser tan descarada y cínica. Si me traicionaste con otro hombre o acaso no te acuerdas. ¿Solo por qué? Por ir atrás de su dinero. Y a mí, y a mí me dejaste en la nada. No te importó, me humillaste. ¿Sabes? No quiero nada de ti. No, Agustín, espérate. Por favor, quédate conmigo. Y solo vine a decirte que quiero continuar mi vida solo porque tú, tú no vales la pena. ¿Sabes? Adiós. Agustín, no te vayas. Mira, ¿qué hice? La gente falsa solo es amable cuando le conviene. La gente que realmente es amable sale de su camino para ayudar a otros.